Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero, bueno ando medio agripado, me van a oír la nariz constipada, pero con ese gusto que me da, como que en este viaje relámpago que tuve la oportunidad de ir a la hermosisísima, como siempre la hermosisísima ciudad de de Austin, Texas, en donde me pasearon, me llevaron, transmitimos el programa, yo creo que en el, es que es un calor, pero es un calor chistoso, digo yo no me quejo, pues de veras no me quejo, no, no, es un calor vaporoso, diferente al de aquí de Guadalajara, de hecho aquí en Guadalajara encontré una ciudad con mucha frescura, o sea fresco realmente, pero en ese cambio del calor y luego te metes al aire acondicionado, yo creo que en algún momento pesqué un bicho por ahí, que total que ya en el avión ya sentía yo como me estaba pegando la gripa, les agradezco muchísimo allá en Austin, Texas, a todos aquellos que, pues ahora sí que como siempre viendo caras, que lo quieren a uno, que lo chiquean, te mando un abrazo, Ale, a ti, a tu esposo, que me hicieron favor de llevarme a pasear en la noche, conocer la, la calle donde, donde es la diversión, un restaurante colombiano muy rico, y bueno, pues a Abby, a todos los que están, a Edith, a todos los que están allá, les agradezco mucho en este viaje relámpago que, que fue así como de entrada por salida, pero que se logró el objetivo, lo que pasa es que iba para una cita para una visa especial, y entonces ya me la concedieron, bendita sea Dios, ya me concedieron mi visa especial, y bueno, pues eso era, mandarles un beso, un abrazo, y sobre todo, sobre todo, saber que, no me equivoco, las personas siguen ahí en ese corazón mutuo, yo les doy mi corazón, y todos los corazones me los traigo para acá, bueno, pues bienvenidos al programa, recuerda darle gracias a Dios, a la hora de que te despiertes, porque despertamos, punto, y por otro lado, este programa de medicina, lo que intenta es hacerte creer, que aprender medicina, es bueno para ti, punto, no te voy a vender nada, nada te voy a vender, más que la idea de que aprender medicina, es bueno para ti, hoy, con mi buen amigo, el doctor Víctor Villa, con este tema de síndrome de fragilidad, recuerden que él es geriatra, de lo mejor, es nuestro colaborador, y a mí me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa, gracias por venir aquí, Víctor. Al contrario, gracias a ti, Gilberto, buenos días a todos. Sí, se me oye como gripa. Sí, cómo no. Sí, se me oye como, no habrá gotitas ahí para descongestionar las narices y que se muevan los mocos, o al menos limón. De perdida, ¿no? De perdida, pues sí, ya que no me los puedo descongestionar, y luego como que me quiere dar tosecita y todo, estoy en ese proceso de la gripa, que te pega, pero que no te alcanza a tumbar, ojalá que no pase a mayores, ¿no? Claro. Pero eso es muy despegado de los suéteres, a mí nomás, los suéteres nomás, ¿no? O sea, acaso me puse la bata, nomás para no dejar así tan al descubierto mis brazos, pero, y la espalda, pero. No se te da. No se me da. ¿Eso qué es, Víctor? ¿Por qué? Pues es un hábito, no nada más. Porque unas personas tienen una, sin estar enfermos, unas personas tienen mayor tolerancia al frío o al calor, uno les agrada más el calor, otro les agrada más el frío, y una tendencia que cuando vamos envejeciendo, pues la imagen que tenemos, no sé si sea cierta, es de que nos tenemos que ir cobijando más y que somos cada vez más friolentos y demás. Sí, bueno, todo parte de un hábito, Gilberto, por supuesto, el hábito y la costumbre a ciertas temperaturas, pero tiene que ver también con el metabolismo, con la forma como la alimentación que el adulto pueda también tener. Por ejemplo, hemos visto adultos que soportan temperaturas muy bajas, los tocas parecen paletas, y aún en época de invernal les cuesta trabajo ponerse un suéter. Esto es un hábito y quizás no se enferman tanto, pero ha sido toda su vida. Pero cuando tú ve a una persona que normalmente tiene una temperatura y empieza a descender y ya está frío, es probable y no está acostumbrado, es probable que esa persona se enferma. Entonces, aquí, ¿qué hacer? Bueno, si no estás acostumbrado y de repente estás un día más frío de lo habitual, pues sí te ayuda la ingesta de bebidas calientes, un poquito más que templadas, con incrementar también los carbohidratos, la ingesta del azúcar. Entonces, hemos hecho ese experimento, personas que están muy frías, abuelitos que están muy fríos, les da su famoso tecito con azúcar y al cabo de media hora y demás su temperatura está normal, está más calientito y ya el cuerpo cambia. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tiene mucho que ver la alimentación, tiene que ver los factores de circulación, pero también si la persona se abriga o no suele abrigarse. Aquí a conclusión es, hay que abrigarnos porque tú no tienes problemas de circulación, pero un abuelito que está frío, la vasoconstricción, sí le va a ocasionar, le puede ocasionar una enfermedad local o general, disminución de defensa sin neumonía. Ahora, en este, digo, el tema es síndrome de fragilidad, pero me topé con esto, el calor vaporoso de la ciudad de Austin, Texas, y a la hora de que llegas aquí a Guadalajara, estaba lloviendo, se sentía el fresco, pues yo venía en camiseta, ¿no? En una persona que tiene ahora sí sus defensas más bajas, la ancianidad te da un poquito, ¿debes de prever eso hasta de a ver cómo está el clima, la ciudad que voy para irme prevenido? Sí, por supuesto. Bueno, en términos generales, siempre en las personas que viajan en avión, adultos y con mayor razón adultos mayores, es recomendable llevar un abrigo, una chamarrita. Por silencio, por silencio. Porque el avión además es frío, la temperatura en el vuelo es baja. Y lo que puede ser una simple gripa, se te puede complicar hasta llegar a una neumonía en el hospital. Entonces, póngase trucha, es nuestro tema, síndrome de fragilidad, saludos a todos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 a la ciudad de Austin. Me fui a una tienda donde es una tienda gigantesca que surte de cosas a los restaurantes. No, 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 pues ya se han de imaginar, o sea, casi exceso de equipaje, porque se llena uno de chunchecitos, que qué bárbaro. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hoy entrevistando a mi buen amigo el doctor Víctor Villa. Recuerden que él es médico geriatra, colaborador ya de muchos años aquí con nosotros, hablando acerca del síndrome de fragilidad. ¿Qué debo de entender yo cuando tú como médico me dices, Gilberto, vamos a hablar del síndrome de fragilidad? Bien, hay varios grandes síndromes geriátricos, es decir, varios, así como en la población pediátrica, hay enfermedades que caracterizan a los niños. En el caso de los adultos mayores hay algunos padecimientos que caracterizan a los, a ellos mismos, a todo viejito, toda persona arriba de los 60 años. Cuando hablamos de síndrome de fragilidad, hablamos de uno de los más frecuentes o comunes y que se trata de esa etapa que no todos cursan, porque aquí hay que comparar el 27% de la población geriátrica arriba de los 60 años lo pueden padecer, pero pues hay un 70 que no. Entonces, es esa etapa en la cual nos volvemos más vulnerables a padecer enfermedades, a hospitalizarnos y a morir. Es decir, puede ser que mi abuelo, mi padre, mi madre en este momento empieza a cursar un síndrome de prefragilidad o de fragilidad y yo quizás no me estoy dando cuenta. Entonces, hay manera de que nosotros lo lo sepamos anticipadamente o bien que también al llevarlo a consulta con el geriatra de repente nos diga pues tu papá tiene un síndrome de fragilidad. Quiere decir que esa persona está siendo cada día más vulnerable a la dependencia, a la hospitalización y a la muerte. Entonces, es muy importante encontrar esa etapa, hacer ese diagnóstico, saber qué hacer, cómo diagnosticarlo y bueno, que los médicos por supuesto nos pongamos la pila para aquella persona que ya tiene un síndrome de fragilidad, pues salga de ese riesgo, de esa vulnerabilidad. Porque es común, Gilberto, que decimos todos los adultos mayores es una población vulnerable. Tú escuchas, es que es claro que es vulnerable, pero hay unos más vulnerables todavía y que son aquellos que sufren un síndrome de fragilidad, como la palabra lo dice, se vuelven más frágiles, más vulnerables a alguna enfermedad, pero aquí el riesgo no es sólo la enfermedad y la dependencia, sino también la muerte. Cuando tú estás hablando de esta fragilidad es porque el organismo no se sabe defender o no se sabe acomodar a los cambios bruscos que en su momento pueden tener. Por ponerte un ejemplo, que de pronto una persona con esta fragilidad lo llevan a la romería y resulta que todo el día estuvo en el sol, le dio una insolación, que a lo mejor a alguien acostándolo, componiéndole trapitos y con algo de líquidos tendría, en él puede ser tan grave como para terminar en un hospital y tener consecuencias no predecibles. Así es, o sea, es una persona obviamente que ya tiene un síndrome de fragilidad, va a ser una persona que va a ser más susceptible que ante cualquier cambio, estrés, factores ambientales y demás, puede enfermarse más y acabar en un hospital. O incluso, por ejemplo, aquellos que de repente tú como cirujano te llega un paciente con un cuadro agudo, no es lo mismo que te llegue de 90 años, pues tú ya dices, híjole, tiene más riesgo que uno de 80, pero dentro de la población misma de 90 años, pues habrá quien tenga un síndrome de fragilidad y por supuesto que la evolución de la cirugía, la anestesia no es lo mismo, aunque tenga la misma edad, en quien tiene un síndrome de fragilidad y quien no. Determina algo que tú hagas o dejes de hacer cuando estás en esa etapa de adulto joven. Los jóvenes como se sienten súper chiquitos y guau esos ni se preocupan por el futuro. Ya les llegará la edad que para mí siento yo que cuando entras en esa etapa del adulto joven, en los 40 años, es cuando te empiezas a preocupar de, chin, qué va a ser de mi cuerpo cuando yo tenga 65 años, por así decirlo. Influye si haces ejercicio, te cuidas o si eres obeso, te salió la diabetes, etcétera. ¿Sí hay cambios? Sí, claro que sí, Gilberto. Si tú desde los 40 años, el síndrome de fragilidad al final de cuentas corresponde a una debilidad, a una fatiga, a una alteración en el peso que sufren esos adultos mayores. Si tú desde los 40 años te cuidas mucho, haces ejercicio, mantienes una dieta saludable, etcétera, pues vas a tener menos riesgo que otro adulto, insisto, de tu edad, aunque tenga la misma edad. Tú vas a envejecer más lento que él y es una especie de protección, al final de cuentas el síndrome de fragilidad son una serie de hallazgos que el médico geriatra va a encontrar en nuestra exploración, en nuestra historia clínica y esos hallazgos nos dicen, bueno, usted tiene un síndrome de fragilidad, es decir, si lo comparo con otra persona exactamente de mi misma edad, yo soy más vulnerable y tengo un riesgo mucho más alto de tener una afección y bueno, tiene que ver o influyó mi vida pasada, que es todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, si fumé, si tomé, si hice ejercicio, si mantengo una dieta, si he ido al médico, si cuido mis enfermedades que tengo, si tomo muchos medicamentos, el síndrome de fragilidad está dado por todos esos factores tanto internos como externos que me rodean. Expresiones como trátalo como si fuera un cantarito de tonalá, o sea, de que no se vaya a resquebrajar o manéjalo con pincitas, es parte de lo mismo, o sea, a la hora de que si le vas a hacer un cambio de medicamento, a ver, espérame, en él no sé qué consecuencias pueda tener. Sí, por ejemplo, cuando tratamos a algún adulto mayor que tiene ya un síndrome de fragilidad, las dosis deben ser menores, por supuesto que otro adulto de la misma edad, y los cambios y medicamentos también tienen que darse con mucho cuidado porque son personas muy susceptibles a cualquier cosa. Tú lo estás diciendo perfectamente bien, parecen jarritos de tonalá o de cristal que ante cualquier eventualidad se pueden fácilmente romper, o romper ese equilibrio de salud. Entonces, aquí el adulto, bueno, y tenemos signos, sí, sí tenemos signos que nos van a ir anticipando desde antes de esa etapa, cuando el adulto mayor empieza a correr esos riesgos, y por supuesto cuando ya lo tiene, el síndrome de fragilidad. No es algo que buscamos muchos médicos, por eso se escapa muchas veces al diagnóstico de primer contacto, porque no es algo que buscamos mucho, o no estamos acostumbrados a diagnosticarlo. Entonces, ya los geriatras, pues que ya nos enfocamos un poquito más en este padecimiento, lo buscamos y lo encontramos, pero es algo que a veces está a la vista y a veces no necesariamente un adulto con síndrome de fragilidad. O sea, como que como médico tienes que ser muy sospechoso de decir que, por así decirlo a mí, en la consulta de gastro, que de pronto me lo lleven porque tiene diarrea. Exacto. Y pues está débil, pues claro, está débil. Oiga, pero ya tiene mucho tiempo débil. Exacto. Ahí es, caray, a ver, espérame. Exacto. Oiga, tiene una semana con diarrea, porque tiene tanto tiempo débil, porque se siente cansado. No, y es que cualquier cambio le afecta luego, luego. Es como pensar en eso. Es pensar en eso y sobre todo diferenciar. Una cosa sería la debilidad, la debilidad en sí es parte del síndrome de fragilidad. Ahorita vamos a mencionar los síntomas, pero vamos, no quiere decir que una persona débil ya tenga síndrome de fragilidad. O sea, una persona con síndrome de fragilidad puede estar débil o está débil, pero no todas las personas débil como estuvo, bueno, a lo mejor tuvo diarrea y está debilitado por una deshidratación, una hipotensión arterial, baja depresión y no necesariamente, o incluso un padecimiento cardíaco y no necesariamente tiene un síndrome de fragilidad. Serían dos conceptos distintos. ¿Qué les parece? Qué interesante. Vámonos al visturizazo desde España. Nos mandan un saludo, te mandan un saludo, Víctor. Un abrazo. Hola, doctor Priego. Ahorita te paso la pregunta. Vámonos, vámonos al visturizazo. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, Austin, Texas. Te quiero escuchar. Nuestro WhatsApp está abierto, 333-822-3208. También puede ser a través del correo, mi correo, gilpriego, arroba gmail.com. Vámonos. Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Tadararairaraira. Necesitamos adrenalina. Hola, doctor Priego desde España. Me engancho a tu programa cuando sé que llevas invitado al doctor Víctor Fernando Villa Estevez, seguro de los mejores geriatras de México al que saludo y pregunto. El calor extra de este verano me ha dejado frágil y cansado. ¿Qué aconsejas en estos casos? Bueno, aquí habría que ver dos cosas. Si el calor que efectivamente ha roto récords en esta temporada, te ha llevado a un cansancio, si es porque ha sudado mucho, o sea, lo cual implicaría yo, bueno, estás teniendo un desequilibrio hidroelectrolítico, una pérdida de iones, lo cual, bueno, pues la recomendación sería mayor ingesta de líquidos y sobre todo que contengan ciertos iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, etcétera, que has perdido a través del sudor. O si el calor te ha bajado la presión, a lo mejor es una persona que pueda tener trastornos de presión arterial y toma algún medicamento, o bien a veces cuando cursan con cuadros de circulación, también que tienen várices, toman vasodilatadores y con el calor hace el doble de efecto, que aquí es importante. Muchas veces toman algún fármaco y mantienen cierta dosis normal. Cuando padecemos de la presión arterial, el mismo medicamento que ahorita nos tiene bien, a lo mejor es insuficiente en invierno o es más que suficiente y hay que bajar la dosis en verano. Entonces, aquí la recomendación es tómate la presión arterial, corrige o regula si es que eres hipertenso la dosis del medicamento de la presión y toma suficientes líquidos. Con esto debes de mejorar, pero si se debe a un síndrome de fragilidad, que ahorita lo vamos a mencionar, pues son otros los factores, hay otro el tratamiento. A ver, entonces, ¿qué es esto del síndrome de fragilidad? Bueno, yo puedo diagnosticar o tener ideas si mi abuelo, mi abuela, mi madre tienen algún síndrome de fragilidad en casa y consta de cinco preguntas básicas. Primero, ¿presenta fatiga? Ahorita que nos decía él que se siente fatigado, por eso está dando exactamente la clave en un punto. Si una persona, un adulto mayor, se encuentra fatigado, ya es un sí. Es decir, vamos a decir cinco preguntas y tener dos o más sí implica un síndrome o riesgo de prefragilidad o fragilidad. Es decir, un adulto que está fatigado, que se encuentra en este momento cansado, ya tiene una palomita ante el riesgo de sufrir un síndrome de fragilidad. La segunda pregunta es, ¿cómo está su resistencia? ¿Usted tiene la capacidad física de subir un piso de escalera? O, cuando sube simplemente un piso de escalera, llega resollando como si hubiera subido una pirámide. Entonces, ese es el segundo punto. Primero, ¿está fatigado? Segundo, ¿tiene resistencia o tiene condición física o se cansa al subir un nivel de escaleras? Entonces, ahí ya, ese es el segundo punto. El tercer punto sería, ¿tiene usted la capacidad de caminar una cuadra? Entonces, fíjate bien, yo puedo recorrer una distancia de una cuadra promedio, 100 metros, ponle. Es capaz de caminarla o ni siquiera llega a recorrer la cuadra. Si mi abuelo no la recorre y tiene menos, nada más a la media cuadra se detiene y ya no puede más, obviamente ya eso es positivo. Pero una persona que no tiene una fragilidad es capaz de recorrer una cuadra o una vuelta a la manzana. Entonces, ahí vemos, ¿se cansa, sube la escalera y es capaz de recorrer una cuadra de distancia o no? Eso es el tercero. El cuarto es, si tiene más de cinco enfermedades. Una persona, un adulto mayor que tiene más de cinco enfermedades es hipertenso, es diabético, está desnutrido, tiene problema de osteoporosis, en fin. Tiene más de cinco diagnósticos, entonces ya es una persona que reúne en ese punto una palomita. Insisto, más de dos puntos ya indican un riesgo de tener un síndrome de fragilidad. Y por último, sería el peso. Una persona que tiene síndrome de fragilidad baja un 5% o ha referido que el último mes ha bajado el 5% de su peso o arriba del 10% en los últimos seis meses. Entonces, ¿cómo está nuestro peso? Si está igual, perfecto. Pero si hemos bajado de peso, ya no caminamos la cuadra, ya no podemos subir un piso, hemos sentido, tenemos cinco enfermedades y nos cuesta trabajo, nos sentimos cansados, eso nos hace un diagnóstico de síndrome de fragilidad. Quiere decir que tengamos la edad que tengamos, estamos ya muy vulnerables a sufrir una enfermedad que nos lleva a la hospitalización y quizás incluso muchos de ellos a la muerte. Entonces, así de fácil, Gilberto, esto es una forma de cuestionario que podemos empezar a diagnosticar. Claro, ¿con esto qué hacemos? Llévalo al geriatra y el geriatra va a confirmar si tenemos fragilidad o no a través de una buena exploración que ahorita vamos a decir que hallazgos se encuentran. Porque finalmente no hay un examen de laboratorio que te diga, este paciente tiene fragilidad, es en base a la experiencia, al manejo, la clínica, el interrogatorio, la evolución que ha tenido. Así es. A ver, sígueme platicando. Dentro de los exámenes sí podemos encontrar algunos cambios, pero no siempre. Por ejemplo, una persona con síndrome de fragilidad tiene sarcopenia. En alguna ocasión hablamos de la sarcopenia. En la sarcopenia volvemos a decir que es una enfermedad, un padecimiento que sufren los adultos mayores y en el cual la masa muscular se pierde y entonces el adulto mayor se ve más delgado. En este aspecto hay que decir lo siguiente. Todos los seres humanos podemos sufrir sarcopenia, pero sarcopenia hasta cierto punto. Es decir, no llegar al extremo, al padecimiento. Tenemos una pérdida de masa corporal del 50% de tus músculos. Prepárate porque la edad, a partir de los 40 años, pues ese musculito disminuye un 50% su volumen hasta los 90, si lo permites. Y ahí la diferencia. Por eso hace rato que decías, si yo toda la vida hago ejercicio, es justamente la clave. ¿Qué les parece? Qué interesante. Vámonos al bisturizazo, hizo que me recordara del papá y la mamá que agarran al chiquillo y le dicen, hijo, es momento de que hablemos de sexualidad. ¿Qué quieren saber, papá? Tu pregunta, ¿qué quieren saber? Tu pregunta. Vámonos al bisturizazo, 3122-1190-3647-1883. Ya estamos aquí de regreso, en este es su programa. Hay muchísima participación. Buenos días, saludos y bendiciones de luz para usted y su invitado. Escogió una especialidad de mucha calidad humana. Gracias, gracias. Por favor, un programa de miastenia, la miastenia Gravis. ¿Quién nos maneja ese tema? También, o sea, bueno, podemos abordar un día, si no un neurólogo. Que algo, digo, una cosa es la miastenia Gravis como enfermedad, pero la deficiencia de la acetilcolina en los ancianos, sobre todo la deglución, ¡ah! cómo le batallan, Víctor. Y también, a veces, los mismos fármacos que damos, ocasionan cuadros agudos de miastenia Gravis. De miastenia. No les explico qué es, porque es un tema, así que lo vamos a manejar este tema. Un programa y un familiar la tiene. Gracias, claro que sí. Tenemos participación. A ver, aquí está todo. Buenos días, doctor Priego. Saludos a usted y su invitado. Tengo ojo reseco, tengo 50 años de edad. ¿Qué gotas puedo usar diario sin problemas? Y que me recomiende hacer. Gracias, saludos desde chica. Lágrimas artificiales. Lágrima artificial. Lágrima artificial. Claro, hay que evaluarse por el oftalmólogo, saber exactamente si esto es un ojo seco secundario a qué. Hay artritis con síndrome de Jogren, en el cual tienen ojo seco y el cual, bueno, el tratamiento también debe acompañarse de algún otro tipo de fármaco. Pero para algo local, simplemente es lágrima artificial, sin daño. Sin daño y usarlas todo el día. ¿Por qué? Porque ya no producimos lo que es la sustancia, pues la lágrima. Buenos días, saludos y bendiciones. Día de Luz. Este ya lo vimos. Acá está. Un abrazo. Me está, ahora sí, ahora sí que nos están pidiendo un consejo de alguien que tiene hipo. Recuerden que una de las manifestaciones del reflujo bien puede ser el hipo. Me están reclamando acá, Pati Cermeño, de que hable de cáncer allá cuando estuve en Estados Unidos. No es que hablara de cáncer en sí, sino hablamos de cómo puede ser, cuántos cáncer no te salvas llevando una vida sana. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Víctor? Totalmente, sí. O sea, si yo me expongo fume, 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 fume y me da cáncer de pulmón, pues hay una relación. Pero si hago ejercicio, hago ejercicios respiratorios, a lo mejor me estoy salvando de ese cáncer. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Sí. ¿Verdad? Me alimento bien. Soy Silvia Martínez García. No me pude comunicar con usted porque caí en coma con desnutrición y deshidratación porque no lograba detener las evacuaciones. Le ruego, comente al doctor. Estoy tomando miopatía. La medicina alópata es agresiva. Suspendí la fibra. Estoy tomando lactobacilos. Bajé 12 kilos en seis semanas. Tengo 64 años. Estoy tomando lactobacilos. Bajé 12 kilos. Las evacuaciones ya eran más de 20. Espero su información. Excelente día. Me vuelve a decir su número de celular. Me robaron el mío y no lo pude enviar mi mensaje. Me lo dieron en la estación. Gracias. ¿El mío o el de Víctor? Bueno, de todos vamos a dar los dos. ¿Tu número de teléfono de consultorio, Víctor? El 1581-3274. Despacio y repetimos. 1581-3274. Y claro, o sea, hay enfermedades. Miren, yo no tengo nada contra las otras terapias. De veras, no tengo nada. Pero sobre todo las tradicionales hicieron su intento de salvar a la humanidad miles de años y no sirven para nada. La medicina alópata que yo practico es una medicina científicamente comprobada en donde yo desde antes les digo los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Y por otro lado, es la única que ha demostrado realmente que cura, punto. Y que controla las enfermedades. Todas las demás, pues que me disculpen. Pero si tú tienes una enfermedad de una diarrea de 20 evacuaciones al día y crees que con homeopatía te vas a componer, bueno, pues ahí síguele, pero vas a seguir perdiendo peso hasta que te mueras. La medicina alópata no es que sea agresiva. Está indicada para ciertos casos. El problema es cuando la queremos usar por las recomendaciones que nos da un familiar o nos da el compadre o el que con trabajos terminó la secundaria y que está en la farmacia. Ese es el problema. Pero yo no ubico que tengas 20 evacuaciones, que hayas perdido 12 kilos y todavía estés en el pensamiento de que la medicina alópata es agresiva. No, niña. Tienes que ponerte en manos de alguien que se dedique a esto para que verdaderamente cambies el chip y tomes los medicamentos que se deben de tomar. Punto. Se deben de tomar. ¿Por qué? Porque si no, entonces vas a tener consecuencias no predecibles. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Víctor? Totalmente de acuerdo contigo, Gilberto. Yo creo que una persona con tantas evacuaciones, bueno, pues ya debería estar más que estudiada, ¿no? Tú lo sabes y por supuesto, además de que si tuvo mala experiencia con algún fármaco, pues no quiere decir que todos los fármacos sean, o un médico, no quiere decir que generalizar, ¿no? Sea malo, ¿no? Por supuesto. Entonces está más en riesgo si está recurriendo nada más a la medicina tradicional. Nos preguntan, hola, buenos días, una duda, ¿cuáles son las secuelas de un paro cardíaco y estas cambian según la edad del paciente? Gracias. Las secuelas de un paro cardíaco, pues depende del tiempo que duró en paro. O sea, eso es por supuesto, sabemos más de seis minutos, una alteración neurológica, pero no en todos los individuos, un problema que pueda tener un daño cerebral, que lo lleve a, etcétera, a tener un retraso mental, ¿no? O sea, va a depender cuánto tiempo duró el paro cardíaco y qué secuelas, pues no todos los organismos son iguales. Y recuerden que un paro cardíaco es este, que no hay circulación en ningún órgano. Si tú das una reanimación cardiopulmonar, estás garantizando en cierta forma el aporte circulatorio mientras llega la atención médica. Recuerden siempre, siempre eso. Y bueno, pues que es una situación pues súper complicadisísima en donde pues un paro cardíaco es igual pues prácticamente a la muerte. Vamos a continuar, el tiempo se nos va rapidísimo. Tenemos participación también escrita. Maricruz, le recetaron a mi tía de 70 años calcitrol y carbonato de calcio para la osteoporosis. ¿Está bien que se tomen los dos medicamentos juntos ya que sólo se está tomando el calcitrol? Depende del grado de osteopenia o osteoporosis que tenga, los puede tomar juntos. Aquí nada más recordar que ambos son irritantes gástricos. Así que precaución con eso, tomarlos siempre acompañados de algo en el estómago, algún alimento ligero aunque sea. Susana Nieto, me puede recomendar un dentista que ponga trasplante, trasplante, o sea que ponga más bien. Algún implante, un implante dental supongo. Implante dental, ¿verdad? Déjamelo consulto con el doctor, hay que conseguir el teléfono del doctor Omar, del doctor Omar, él nos va a recomendar algo. Alejandro, Alejandra Rodríguez, tengo una hermana de 89 años que le aparecieron úlceras varicosas arriba de los tobillos. Yo la llevé con un angiólogo pero no se recupera. Le pongo un medicamento llamado Argentafil de Plata, ¿qué me recomienda? ¿Con quién debo de acudir? Pues sí, es el angiólogo, el idóneo. Y por supuesto, no se va a curar por un tratamiento local, necesita un medicamento que le ayude a la circulación. Carmen Bosques, de 41 años, una pregunta interesante. ¿A qué edad se tiene que acudir un geriatra? Mi papá tiene 69 años y todavía acude con un internista. No, no, a partir de los 60 años se tiene que ir con el geriatra. ¿Tenía de nuevo tu teléfono, Víctor? 1581-3274. Tengo problemas para caminar, se me hinchaban los pies. Antes un médico me dijo que me tenía que operar porque se estaba oprimiendo el recubrimiento amarillo que tiene la médula espinal. Si lo hubiera hecho al médico caso, ahora estuviera en una silla de ruedas. En una ocasión escuché que la castaña me podía ayudar y la empecé a tomar y me ha funcionado de maravilla. No sé cuál es tu problema, Eduardo. O sea, realmente… Parece una neuropatía, por lo que escucho es una neuropatía o un problema circulatorio, si le sirvió la castaña de indias, ¿no? Pero no sabemos si amerita o no cirugía. Sí. La señora Urrutia, de Austin, Texas, tiene 60 años. ¿A mi edad se puede tomar vitaminas y ácido fólico? Sí, sí se puede tomar. La cuestión es, hay que tomarla cuando te hace falta. No creer que porque se tienen 60 años tenemos que recurrir ya forzosamente a vitamínicos. Lo que sí, y dentro del síndrome de fragilidad, recuerden, es muy importante la ingesta diaria de vitamina D, D de dedo. El tiempo se nos fue rapidísimo. Híjoles, qué bárbaro. Como siempre, Víctor. Como siempre, Víctor, muchas gracias. Un abrazo. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí está Juan en los controles, Jesse en el teléfono, Rossi en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con el tema diagnóstico de cáncer de mama. Que Dios los bendiga.